Bueno, este es el primer ejercicio de subredes y lo que nos dice, bueno, como siempre los de Cisco nos van señalando el camino, ¿vale? Dice, esta práctica de laboratorio demuestra cómo configurar dispositivos en diferentes subredes para que puedan comunicarse entre sí. Es importante que los dispositivos y routers que conectan subredes tengan la dirección IP correcta. Dice, determine si en MyPC, que es este, puede alcanzar a MyServer y MyRouter. A ver, es el de la petición de entrada de comando de MyPC, ejecute ping 192.168.1.45. A ver, pone esto aquí y esto aquí. Dice que me vaya aquí. Ejecute ping 192.168.1.45. ¿Qué va a ocurrir? Pues que no se va a conectar. ¿Vale? Va a tardar un poquito. Pero no se conecta. Y lo mismo va a pasar con la otra. Con la 33 hay que decir que estas son las direcciones IP, la 45 y la 33 del servidor y del router. ¿Vale? Aquí vemos como la 45 no se conecta. Y ahora me voy a mover la 33 y se conecta. ¿Qué va a ser que no? Efectivamente. ¿Son exitosos? No. Dicen, para que te dice, para hacer el cursor del mouse sobre cada dispositivo, revisa la información que aparece. La dirección IP y la máscara de sus redes y está en la misma subred o en sus redes diferentes. Si yo me pongo aquí, me dice IP address 192.165.27. ¿Qué quiere decir el 27? Pues que los primeros 27 bits no señalan nada. Son los cinco últimos los que señalan. ¿Vale? Entonces yo puedo decir que este tiene dirección 65, este tiene dirección 33 y este tiene dirección 45. Vamos a hacer un poquito de hoja de cálculo para ver si entra o no entra. La máscara me indica los que sirven y los que no sirven. ¿Vale? Entonces si yo divido esto en sus redes me va a salir el vamos a ver las IP la IP de este hemos dicho que era la 65 33 65 33 y 45 65 33 y 45 pues al coger los últimos 5 bits esto es lo que me reparte de 32 en 32 porque son 5 bits entonces va a haber una dirección de 0 al 31 otra del 32 al 63 otra del 64 al 95 y así y tenemos que ver que la 33 y la 45 se entran aquí pero la 65 se sale por tanto la que está mal es esta y para que esté en la misma subred lo que hay que hacer es cambiar dice dice desde la ficha asigno la segunda dirección utilizable admitida por MyRooter a mi PC pues mi PC va a permitir la siguiente IP tiene la 65 no me vale pero si me vale la 35 ¿vale? después de la 34 le voy a dar y voy a ver si ahora hace pin ¿vale? efectivamente ahora si llega porque está en la misma subred y este es el sentido del ejercicio veis que cuando está en la misma subred llega y cuando no está en la misma subred no llega ¿ok? ok ok k 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